Este lunes, el senador de la República, Eviel Pérez Magaña, hizo la entrega de un automóvil al Instituto Tecnológico de Tuxtepec para que sea rifado y con lo recaudado se pueda comprar un autobús para beneficio de la institución. Al hacer uso de la palabra, el presidente del César, Rodrigo Mariano, dijo que al adquirir un autobús para el tecnológico, será posible que los alumnos puedan asistir a congresos, realizar viajes de estudio y visitas a empresas, entre otras actividades. El director del Tecnológico, Sergio Garibay Armenta, agradeció el apoyo del senador. El tecnológico adolece de una unidad de transporte adecuada, digna, para que los alumnos, como lo expresaba nuestro líder estudiantil, nuestro representante sindical, porque también se atiende a los trabajadores. ¿Cómo hacer posible tener una unidad de transporte hoy en día tan costosa, pero tan necesaria para crear el ambiente perfecto de la educación y la práctica? Y aquí está el resultado, senador, yo te lo agradezco, te lo agradezco. Aquí está la muestra, la voluntad de su gestión, de su participación con el Instituto Tecnológico de Tuxtepec, pero sembrando una base de trabajo, porque este es un compromiso. El compromiso es de esta comunidad que habremos de hacer un ejercicio limpio, puro, transparente, integrándose jóvenes de la sociedad de alumnos, representantes sindical, autoridades del plantel, comunidad de Tuxtepec para ser posible, bajo un régimen de transparencia, poder llevar a cabo la rifa de este vehículo y hacernos de los primeros recursos, que yo sé que serán insuficientes, pero nos abrirán las puertas ante el gobierno federal con las mismas gestiones del senador y con el gobierno del estado para que pongan su granito de arena y el tecnológico de Tuxtepec tenga un camión digno. Pérez Magaña dijo que desea realizar este tipo de gestiones con las instituciones educativas en todo el estado. No fue una casualidad que decidiéramos empezar con el tecnológico de Tuxtepec en esta ruta de gestión, porque también lo quiero hacer con los demás tecnológicos 11 que hay en mi estado, con universidades, y lo quiero hacer en las instituciones educativas que han sido pilar principal de la construcción de lo que hoy moviliza a nuestro estado, que son sus profesionistas, y hoy ustedes que serán sus futuros profesionistas. Abundo que es una lástima la situación en que se encuentra el equipamiento de algunas áreas del tecnológico de Tuxtepec. Seguramente el medio de transporte es necesario, al igual que la infraestructura que ustedes necesitan para poderse desarrollar en laboratorios, en espacios deportivos, en equipamiento, en poder darles la herramienta del sistema de cómputo necesario para que ustedes puedan desarrollar sus carreras. Por cierto, es una lamentable todavía circunstancia que viven, el equipamiento que tienen ustedes, y pues en ese sentido he hecho el compromiso con el presidente municipal, con Sergio, con todos y cada uno de la mesa directiva de este tecnológico, y pues había que romper el tema de la confianza, esa que se ha perdido muchas veces, lamentablemente por, no todas las veces, por circunstancias que están al alcance de uno. ¿Qué más hubiera yo podido responder a todas y a cada una de las solicitudes y necesidades que tiene mi pueblo? Pero para generar confianza había que dar una respuesta contundente y hoy un grupo de amigos estamos trayendo este vehículo y lo tenemos que hacer bastante grande, creo que valen 44 espacios, que es un autobús. No va a ser fácil agrandarlo. Posterior a estas palabras, el senador entregó las llaves de la unidad al director del Tecnológico, al presidente del CESA y a su delegado sindical, a quienes les indicó que la rifa se debe realizar de manera transparente. Por último, se reunió en la sala magna de titulación con presidentes de colonias electos, quienes le entregaron algunas peticiones a lo que el senador se comprometió a darle seguimiento desde el Senado de la República. Con imágenes de Erick García, informó Jorge Acevedo.